Dale, dale, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué es? Un catfish ¿Ya te querías pescar? Sí ¿Sí? ¿Te lo vas a comer? No ¿Por qué? Vete, espérate, traelo para acá Yo quiero un catfish pero no es como que voy a hacer el comienzo No va a haber caldo para mañana ¿Vete por acá? ¿Vete por acá? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Déus James, hombre, me dice lo mismo? ¿Verdad? ¿Por qué sabes? ¡Ay, Nelly! ¡Diamos en un piero lindo!